Gracias, Director, muy amable. Silvia Valverde, Secretaria General de SADOP, con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuéntenme, ¿por qué están fuera de la paritaria? Eso tendríamos que preguntarle también a la Ministra de Educación de la provincia de Jujuy. Nosotros somos gremio paritario, desde siempre participamos en todas las paritarias nacionales y provinciales hasta 2017, en donde nos presentamos a una reunión, en ese momento, con todos los sindicatos docentes y no se nos permitió el ingreso. Fuimos sacados por la policía en ese momento por decisión de la Ministra de Educación de la provincia. Ante reiterados pedidos por vía administrativa, al no tener respuesta, lo que hicimos es presentarnos a la justicia en el 2017 para que seamos reinstalados en esa paritaria, en esa discusión, no solamente salarial, sino lo que hace todas las condiciones y medio ambiente de trabajo de los docentes. Y lamentablemente tampoco obtuvimos respuestas hasta la fecha de la justicia. Dos años. Dos años ya. Y bueno, seguimos en esta lucha y siempre, por ahí parece que repetimos lo mismo siempre como, y por ahí pierde sentido la palabra paritaria. Nosotros la queremos rescatar y volverla a poner sobre la mesa porque lamentablemente, si bien no estuvimos este tiempo dentro de la discusión salarial ni en las paritarias provinciales, uno ve desde afuera y conversamos con los compañeros y realmente no hay un diálogo, una paritaria en donde los trabajadores tengan un diálogo verdadero, sincero, en donde uno y el otro lado puedan tener propuestas para mejorar la calidad educativa, la calidad de los trabajadores, no hay un diálogo. ¿Qué es lo que hay? Son imposiciones. Los vemos en los medios, los reflejan permanentemente. El año pasado fue vergonzoso ver que tenían una reunión para discutir el salario a las 6 de la tarde y a las 4 de la tarde sale el gobernador diciendo cuál iba a ser el aumento salarial, o sea, eso no es una paritaria. Por eso lo que solicitamos desde el SADOP y de todos, yo creo, de todos los trabajadores porque estamos dentro del Frente Amplio Gremial también, que realmente si el gobierno se dice ser un gobierno del diálogo, que haya diálogo, porque los trabajadores y los sindicatos que somos elegidos por nuestros representados, queremos dialogar, tenemos propuestas para mejorar la calidad en el trabajo. Entonces es lo que estamos pidiendo y lamentablemente no obtenemos respuesta de ningún lado. Usted sabe que yo muchas veces, y lo estábamos conversando fuera de cámara, en algunos de mis comentarios se ha planteado la necesidad de que la paritaria se amplíe a la discusión del salario. Explíqueme por qué es necesario esto. Bueno, yo le cuento cómo fueron los años de paritaria nacional que fue eliminada por decreto por el presidente Mauricio Macri en enero del 2018. Era un ámbito en el cual se discutían no solamente el salario, que también era muy importante para provincias como Jujuy porque se establecía un piso salarial para todo el país. Y las provincias que no llegaban a ese mínimo salarial, como fue siempre la provincia de Jujuy, la Nación aportaba, hacía un aporte a esas provincias para apoyar a esos trabajadores. Hoy con eso al dispararse a no ver más paritaria, los salarios son totalmente disímiles y en una provincia pueden ganar un monto, en otra provincia el doble, no hay una equiparación a nivel nacional. En esa paritaria también se discutían cuestiones muy importantes como la capacitación docente. Teníamos un plan de trabajo, los gremios éramos parte de esa capacitación, colaborábamos con los cursos que se dictaban en cada provincia. y de las condiciones y medio ambiente de trabajo en cuanto a la parte de edilicia, de los establecimientos. Hay una serie de cuestiones que se tratan en una paritaria que no es solamente lo salarial y que al día de la fecha se perdió y los docentes no tenemos una capacitación continua y en servicio como dice la ley. O sea, todo lo que estoy planteando son cuestiones que están dentro de las leyes que lamentablemente no se están aplicando y que son derogadas por decreto, lamentablemente. Es decir, todos estos argumentos que usted dice que están en la ley han sido derogados por decreto, por la Ministra. Estoy hablando a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional, la paritaria. ¿Esto se replica acá o no? No, la paritaria en la provincia de Jujuy se limitaba a ser una paritaria salarial que a la fecha ni siquiera era una discusión salarial. No hay una propuesta, no hay una contrapropuesta, no tenemos avances, hay imposiciones y lo que estamos viendo lamentablemente que son políticas que tienden a cercenar derechos. Doy como aumento salarial un presentismo, entonces el docente, que encima su salario es bastante reducido, el salario de todos los docentes, tenemos que decidir si vamos a faltar al colegio o tenemos que ir a trabajar enfermos o si dejo a mi hijo enfermo en mi casa para ir a trabajar y poder cobrar esos pesos más que me dan como presentismo. O sea que la calidad, no solamente salarial, sino la calidad del trabajador en su vida diaria se ve muy afectada. Silvia, ¿cómo ve esta iniciativa del gobierno del pacto social educativo? Bueno, yo me río porque encima le ponen nombre pacto. Realmente no sabemos con quiénes pactaron porque los sindicatos no fuimos en ningún momento partícipes ni fuimos invitados a participar de este pacto. Los docentes hicieron encuestas en algunas escuelas en donde tampoco era un trabajo muy serio, o sea que los resultados que salieron, que se publicaron, no es de un diálogo verdadero ni un pacto con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores. Nosotros por eso seguimos insistiendo que queremos el diálogo, necesitamos conversar con la ministra, con los funcionarios del Ministerio de Educación, nosotros nos acercamos a hablar con algún supervisor, con algún director de nivel y tienen órdenes de no recibir a los sindicatos. Ahora, le pregunto, ¿usted cree que Morales y Calcina son la misma cosa? ¿O es la ministra que está en una actitud caprichosa y no quiere hablar con usted por una cuestión de ego o lo que sea? La ministra, digamos, ya tiene tres años y medio en sus funciones. Uno entiende de que es parte de un gobierno, no es una persona. Entonces por ahí uno escucha a algún funcionario que habla así porque la ministra no quiere o que la ministra... En realidad la ministra es parte de un gobierno y de una política de gobierno, entonces no es la persona con la que nos... Yo la señora ministra la cruzo en la calle y la saludo, o sea, no es una cuestión personal. Es una cuestión que va mucho más allá. Nosotros consideramos que es fundamental tener un diálogo con el Ministerio de Educación porque somos parte del sistema educativo. Yo creo que la ministra o el gobierno se olvida de que el sector de la docencia privada pertenece a un sistema educativo, estamos contemplados dentro de las leyes de la educación y tienen que tener una atención especial sobre este tema. Hay mucho abandono en la docencia privada sobre los establecimientos. Hay otra cosa muy importante también. El gobernador en el año 2018, sí, el año pasado, sacó un decreto número 6.000 en donde le da la posibilidad a todas las instituciones privadas a acceder a una subvención por parte del Estado que va entre un 30 y un 70%. ¿Qué pasó con esta situación? Había muchos colegios que el Estado pagaba los salarios a los trabajadores directamente y era empleo privado. Sí. Con este decreto 6.000, digamos, el gobierno se saca de encima el pago del salario y obliga a los empleadores a pagar el salario, que es lo que corresponde. Sí. Pero otorga esas subvenciones, no sé con qué fórmula ni con qué criterio, a instituciones, por ejemplo, que no cobran cuota y les otorga un 70%. Cuando sabe que es institución, no tiene de dónde sacar el 30% para pagarle a esos trabajadores. Otra irregularidad, hay colegios que funcionan hace más de 25 años en la provincia sin ningún aporte estatal y que, oh sorpresa, presentan la documentación para obtener la subvención y tampoco le dan la subvención a esos colegios que trabajan en forma regular con muchísimo esfuerzo, le pagan a sus trabajadores docentes. Entonces, bueno, vemos como que se largan medidas paliativas por una situación en particular y no se hace un análisis verdadero a conciencia de cuál es la realidad de los trabajadores, en este caso de nuestros representados, que es el sector de la docencia privada. Es por eso que necesitamos el diálogo, necesitamos tener puentes de comunicación para poder ir solucionando los problemas de los docentes privados en la provincia de Jujuy, que son muchísimos, porque el docente del Estado tiene del conjunto de la docencia la misma particularidad. En el caso nuestro, cada colegio es un mundo distinto y en cada uno de los colegios hay distintos tipos de irregularidades, que nosotros acudimos obviamente al Ministerio de Trabajo y a veces se resuelve y la mayoría de las veces, lamentablemente, tampoco llegamos a solucionar las situaciones laborales. Entonces yo creo que este gobierno tiene que hacer una lectura, porque en las últimas elecciones no ganó como ganó hace cuatro años, entonces tendría que hacer una lectura, invito yo al señor gobernador y a quien tenga que analizar esta situación, si perdieron muchos votos, o sea, algo pasó, tendrían que rever, o sea, nosotros estamos totalmente dispuestos a dialogar siempre, a acceder a propuestas. El otro día fuimos con los compañeros a hablar con la diputada que está en Educación, ay, se me fue el nombre. Ferrin. Ferrin, Mari Ferrin. Con Mari Ferrin para proponer una serie de medidas que podrían ayudar al sector de la docencia privada, que nos atendió muy bien, y bueno, creemos que esa es la forma de a través del diálogo entre todos poder hacer algo por los trabajadores de la provincia de Jujuy. ¿Usted cree que en el caso puntual del Ministerio de Educación hay un problema, digamos, hay una actitud política o hay problemas de gestión? ¿Se responde a una política, por eso se toman medidas que a lo mejor usted no comparte, o se cometen errores de gestión? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Hay un poco de las dos cosas porque en esa soberbia de querer manejar todo, hay mucha gente capaz dentro del Ministerio de Educación y que por ahí se ven imposibilitadas de hacer algunas cuestiones que podrían avanzar en su trabajo por esta actitud de la Ministra de tener que estar ella en todos los temas y no dejar que fluyan algunos otros de acuerdo a los distintos organismos que hay dentro del Ministerio. O sea que yo creo que hay un poco de las dos cosas en este sentido. Un poco de las dos cosas. ¿Le preocupan estos fenómenos que ahora están más visibles que nunca, como por ejemplo los abusos donde están involucrados algunos docentes, como los últimos casos que hemos conocido públicamente? ¿Cuál es su visión respecto a esto? Y por supuesto que es preocupante, es preocupante en todos los niveles laborales. Nosotros tratamos de capacitar a los docentes como para ver dentro de sus alumnos situaciones de abuso, no solamente de los docentes, sino situaciones de abuso que puedan sufrir en la casa. Bueno, los docentes tienen que estar capacitados para poder detectar todo este tipo de situaciones. Es por eso que me vuelvo a la paritaria de la necesidad de la capacitación permanente y en servicio, como dice la ley, que tiene que ser para todos los docentes del país. El docente hoy en día quiere hacer una capacitación de algo y tiene que pagarse su capacitación. O sea que, bueno, todos estos temas, tanto el abuso como un montón de temas más que hay que están dentro de las escuelas que fluyen, que los docentes son los que tienen que estar todos los días con los niños y vivir distintas realidades, el docente tiene que capacitarse en distintas temáticas que hacen a su vida dentro de la institución. Usted hizo referencia hace unos minutos a inconvenientes también desde el punto de vista de los establecimientos. ¿De qué naturaleza son, por ejemplo? Tenemos un sinfín. Nosotros tenemos afiliados y colegios privados en toda la provincia. Como te decía, cada colegio es un mundo. Tenemos colegios donde los docentes sufren violencia laboral, que fueron denunciados al Ministerio de Trabajo también. Tenemos conflictos en donde los docentes pasan dos o tres meses y nos cobran su salario. Tenemos conflictos en donde no cobran el salario familiar. O sea, todo lo que es salarial, cada colegio es un mundo. Y después, situaciones que son macro, que hacen a todos los docentes privados de la provincia de Jujuy, como por ejemplo, la forma del pago del salario. Nosotros sabemos perfectamente que las leyes dicen que ningún trabajador puede cobrar ninguna cifra en negro. El Ministerio de Educación, a través del área de gestión privada, cuando otorgan las subvenciones, exigen a todos los colegios que tienen subvención a liquidar el salario de la misma forma que en el Estado. O sea, 40% del salario en negro. Nosotros intentamos hablar con cada uno de los empleadores para que blanqueen el salario de esos docentes. Dicen, no, de gestión privada yo tengo que presentar, hacer una réplica del salario del docente del Estado y pagar todas esas sumas en negro. Nuestro objetivo es poder blanquear a todos los docentes de la provincia de Jujuy que tengan su salario en blanco, porque el día que se jubilan, no se jubilan con el 82% móvil, se jubilan con el 50% de lo que tendría que ser. Por todas estas irregularidades. Y en un empleo privado, como en cualquier empleo, no deberían cobrar ninguna, suman negro, y hoy en día es casi el 40% del salario. Este tema también está pendiente de discutir, ¿no es cierto? Es otro tema también que, bueno, que en la provincia se hizo un blanqueo que también hay que ver cómo fue en los docentes del Estado de los que se estaban por jubilar, pero eso no pasa en la docencia privada. Ahora, frente a todo este universo de problemas, ¿no? En una Argentina que tiene una crisis muy severa, ¿cómo se hace para educar bien? Para educar bien. Como corresponde. Porque estamos viendo, si las generaciones siguen saliendo como salen, estamos complicados, ¿no? Por eso siempre el culpable de todos los males es el docente. Si el chico no aprende, el docente, la calidad educativa que está en boga ahora que contratamos empresas multinacionales para que evalúen a nuestros docentes, siempre el docente tiene la culpa de todo. Pero ¿qué hacemos nosotros con los docentes? Digo nosotros, la sociedad en conjunto. Como te decía, el tema del presentismo. Cuando un docente no llega, es casi, no llegamos al mínimo vital y móvil en muchos casos, algunos docentes. Estoy esperando cobrar un presentismo que pueden ser 1.500, 2.000 pesos más. Y yo tengo que ir a trabajar enfermo para no perder ese presentismo. Ni hablar de hacer un par, una huelga. Tengo que dejar a mi hijo enfermo. La calidad de ese docente como trabajador se va, cada vez se va poniendo peor. O sea que, bueno, todas estas cuestiones hay que verlas y son fundamentales. Porque no es solamente lo salarial, como te decía. Son todas estas cuestiones de condiciones y medio ambiente de trabajo de cada uno de los trabajadores. Nosotros tenemos colegios privados que funcionan en casas. En casas. En casas que son, adaptan un aula, es un dormitorio, el otro aula otro dormitorio y la cocina donde, o sea, ¿y eso qué no tiene que ver? La educación es toda pública, la educación es pública y es responsabilidad del Estado. La gestión es lo que cambia. Pero el Estado tiene que ver por toda esta situación. Ahora, esto lleva años, ¿no? Esto no es un invento de... No, no. Esto lleva décadas. ¿No? Lleva muchos años, pero... ¿La política es la responsable de todo esto? ¿Usted cree que la política es la responsable? Las políticas... La política. No, las políticas que se llevan adelante en cuanto a alguna materia en particular. Las políticas en educación, evidentemente, no están siendo lo que los trabajadores necesitan. Las políticas educativas no van... No hay un proyecto educativo desde nación a provincia que diga que vamos para algún lado. Son parches. Lo que uno ve ahora en esta política son parches, parcho acá, parcho allá, y queda un montón de trabajadores en medio, queda un montón de familias en medio. Entonces, no es solamente la política, sino las decisiones que se toman a través de esa política. Silvia, gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias a ustedes. Silvia Valverde con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chau.